Y bueno, que finalmente vio la luz en diciembre, el 21 de diciembre de 2017, su vigencia, pero que hubo, como ya lo mencioné, mucha controversia, mucha polémica, porque se habla de que probablemente, muy probablemente vaya a haber violación a los derechos fundamentales de las personas al aplicarse esta norma. De ahí que muchos de ellos se quejaban, decía yo, artistas, personajes, digamos, de la farándula, de la política, que se opusieron a este tema. Sin embargo, al final se consensó y al final, pues, existe esta nueva ley de seguridad interior. Sabemos que has estado estudiando el tema y que por eso estemos invitados. Así que platícanos, platícanos sobre la ley. Sí, mira, fíjate, Almeyésica, que bueno, ante lo que hemos visto y ni siquiera se puede ocultar, es lo fallido del Estado mexicano para controlar la cuestión de inseguridad del país. Esto es sumamente grave, muy grave. Y entre otras justificaciones, fue dar cierta legalidad a la actividad de las fuerzas federales, no solamente el ejército o la marina, sino a todas las fuerzas federales, que dependen obviamente del presidente de la república. Esto es a raíz de que en la propia constitución hay dos artículos importantes que mencionar. Primero, el artículo 21 constitucional, que refiere a que la seguridad pública corresponde a fuerzas de carácter civil, no militar. Y por otro lado, el artículo 129, que señala que el ejército en tiempos de paz permanecerá en los cuarteles. Más palabras, más palabras menos, pero en esencia y de manera sencilla sí lo dice. Pero sin embargo, bueno, pues sabemos de antemano que no hay paz. Basta recorrer cualquier parte del país, cualquier municipio, cualquier estado de la república, para darnos cuenta del alto grado de inseguridad que tenemos. Entonces, bueno, ante una actuación un poco limitada de las fuerzas federales, incluyendo el ejército o la marina, entonces se decidió optar por la creación, elevar la iniciativa y la creación de esta ley, que legalmente permita utilizar toda la fuerza del Estado a través de las fuerzas federales. Porque yo lo he mencionado con anterioridad algunas justificaciones del ejército, es que cuando realizaban cierto patrullaje de apoyo a las policías estatales o municipales, no se atrevían por esa disposición constitucional a utilizar todo el armamento requerido para precisamente someter a quienes están violentando también derechos de la ciudadanía, que es la delincuencia organizada básicamente. Entonces, esto les permitiría ahora sí poder utilizar toda la fuerza del Estado a través de las fuerzas federales, que desde luego tienen que resultar superiores para someter la amenaza de la inseguridad pública. Entonces, por eso se crea esta ley. Muy controvertida porque, por dos supuestos, uno que dicen, ¿sabes qué? Es que da la posibilidad a que el Ejecutivo violente derechos humanos al utilizar esta, al aplicar la ley. Porque el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior establece que el Ejecutivo por sí, es decir, con una decisión del propio Ejecutivo, o a petición de las legislaturas decales, o a petición del gobernador, ante una amenaza a la seguridad pública, pueden solicitar una declaratoria de esta naturaleza para poder intervenir. Pero dicen, bueno, pero el Ejecutivo lo puede hacer por sí. Esto está plenamente justificado, porque si no llega la solicitud de la legislatura local, o si no llega la misma de parte del gobernador, ante la situación de gravedad del Ejecutivo, que es el representante y que es una obligación constitucional de él conservar la paz, pues debe de tomar cartas en el asunto. Esto ahora se está elevando a nivel del Ejecutivo federal, pero no es novedoso, puesto que el artículo 115 de la Constitución, desde, creo que de 1982, establecía que las policías municipales están obligadas a acatar las órdenes del gobernador, cuando éste lo juzgue de causa grave. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Claro. Ante la situación que tenemos de inseguridad, bueno, alguien debe de tomar cartas en el asunto. No es posible que en la cuestión de los derechos humanos se argumente una probable violación, puesto que la probabilidad existe tanto para que se violenten o para que no se violenten. Por lo tanto, no podemos actuar. Lo que tenemos que hacer es exigir que en la actuación de la aplicación de la ley, con una declaratoria por cuestión de aplicación de la ley, entonces que tengamos que exigir que los procedimientos sean los correctos, es decir, que encuentre una justificación que permita la actuación de las fuerzas federales. Pero fíjense que hay una cosa importante. No absorbe las fuerzas federales ni el orden local, es decir, del Estado, ni los municipios. Excelente. Me he quedado con esa idea porque creo que es muy importante también que la ciudadanía sepa esta parte. Definitivamente, bueno, es una ley controvertida y ya estamos viendo cuáles son esos puntos en donde nos explicas por qué se hace tan controvertida. Vamos a ir a un corto de estación y volvemos. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Tengo derecho a que la programación que aquí se transmite propicie el uso correcto del lenguaje. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, graba un mensaje en el buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias al número 3833-8505, opción 3. Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Convocatoria abierta a pintores mexicanos y estadounidenses hasta el 19 de julio de 2018. Dos categorías, noveles creadores y artistas consolidados. Conoce las bases y regístrate en la página web www.vienaljamonroy.udg.mx Más información al teléfono 01-317-382-5010 Extensión 5707 Centro Universitario de la Costa Sur Universidad de Guadalajara La fotografía auditiva de nuestros recuerdos que nos lleva a revivir aquellos años felices. Revive el paisaje musical de Don Salvador Garibay a Viña y sus añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche, añoranzas. Ven, te invitamos a entrar a nuestro quinto patio Las puertas están abiertas de lunes a viernes a las 11 de la mañana Quinto Patio, en Radio Universidad de Guadalajara Por vivir en quinto patio Radio Universidad de Guadalajara Tendiendo puentes De hecho y de derecho, regresamos Estamos de vuelta en su programa de hecho y de derecho Invitándolo a que nos acompañe A que nos haga sus críticas Sus sugerencias Puntos de vista Sus opiniones en general Bueno, pues serán muy bien recibidas Nuestros teléfonos en cabina local 92-560-19 92-560-19 Para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay Y el 01800-633-8100 Es para todos aquellos que nos escuchan fuera de estos dos municipios Pero dentro de la República Mexicana El día de hoy estamos platicando sobre la Ley de Seguridad Interior Esta ley que se habla, pues, desde su nacimiento Desde su propuesta Pues como muy controvertida, muy polémica Su aprobación Y que, bueno, diversos sectores de la sociedad Se manifestaron en contra de ella Y que, bueno, ahora, pues, es una ley vigente A raíz del 21 de diciembre del 2017 A partir de esa fecha Pues cobra vigencia Y estamos hablando que, bueno Corresponde a las autoridades federales Incluyendo las Fuerzas Armadas Por sí, o en coordinación con las demás órdenes de gobierno Identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas A la seguridad interior Que aquí hay conceptos muy interesantes Que es seguridad ciudadana Que es la seguridad interior Y, bueno, todavía rezagado O quizá mal dicho Es de seguridad pública, ¿no? El de seguridad pública Para algunos mal dicho Para otros, que también es polémico Es seguridad ciudadana Nos platicabas Estamos con nuestro invitado Mario Alberto Gáez Olvera Él es profesor de este Centro Universitario de la Ciénaga Y litigante de aquí de la región Pues nos comentabas que Que el presidente puede Por sí Señalar y decretar una declaratoria de emergencia Por así decirlo Para que puedan Las Fuerzas Armadas Que están a su disposición De conformidad a la Constitución Puedan actuar dentro de un municipio O un estado Cuando aún se supone Que la soberanía de los estados Este Debe prevalecer Pero Tiene que tener ciertos requisitos Y nos hablabas Que aunque esto suceda No se No se coarta precisamente Esas otras facultades Del gobierno estatal Y del gobierno municipal Sí, así es Mira Respecto a lo que Se refiere a la soberanía De los estados Que yo les he dicho Bueno, eso sí es importante Y yo siempre he sido un defensor De la soberanía de los estados Pero que ahora Los derechos humanos dicen Bueno, es que se violenta La soberanía de los estados Pero cuando hemos visto Que aprueban normas Que debieran ser Por su propia naturaleza estatales Los convierten en códigos nacionales Entonces yo no le veo esto Si se justifica Por la cuestión De seguridad Y de impartición de justicia La aprobación De códigos nacionales Entonces por qué no se justifica esto Claro Cuando yo decía Que debe de haber Códigos estatales Y no nacionales Pero bueno Ahora Todo es nacional Volvemos al Todo es nacional O general Sin embargo Fíjense Les he comentado yo Anteriormente Que debemos entender Perfectamente El federalismo El federalismo Es una asociación De estados Somos socios Y que en esa sociedad No debe ser absorbido Las facultades De cada uno Es decir Tenemos puntos comunes Pero seguimos conservando En toda la competencia Y facultad Interna De los estados Aquí Precisamente En aras De mantener La cohesión Del federalismo Es que Existe La competencia Federal Como en este caso Y en tratándose De una cuestión De seguridad Si puede entrar La federación Porque yo les he comentado Si yo estoy enfermo De un dedo Esa afectación Si no es atacada Oportunamente Me puede afectar El corazón O me puede afectar El cerebro Entonces por eso Es de que se tiene Que manejar Todo como un cuerpo Sin embargo No absorbe La ley establece Que primero Entrará A una evaluación Cuando así lo permitan Las circunstancias Para que las fuerzas Federales Entren al respaldo De las actividades De la policía Municipal Y de la policía Estatal Bien Cuando esto Se ha superado Entonces entra Entran las fuerzas Federales Y por último Las fuerzas armadas Es decir Todo está previsto Va a depender De la En la proporción Que Que El grado De afectación Que represente La amenaza Debe ser exactamente La misma Fuerza O superior Para poder someter A esa amenaza Pública Entonces todo está previsto Esto es Hablamos de proporcionalidad Que es un principio De los derechos humanos Igual Está justificado Ahora sí Que desde la antigüedad En términos matemáticos La impartición De justicia Cuando se hablaba De ojo por ojo Diente por diente Entonces Si bien es cierto Que esto ha sido superado Hablábamos de una época antigua Pero el Estado Su obligación Es mantener la paz Y si hay una amenaza Se tiene que atacar Con la debida oportunidad Y la fuerza necesaria Para asegurar Al resto De la sociedad Contra Aquellos que la están Alterando Y lograr la paz social Sí Es interesante Esta parte Porque como mencionas Pues hay una ley También Nacional De seguridad pública Y está esta ley De seguridad interior Y están pues Ahora el código nacional De procedimientos penales En fin Todas estas leyes De carácter nacional En donde Establecen Como tú lo mencionas El procedimiento A seguir Es decir No a la primera Va a ir Las fuerzas federales Las fuerzas armadas Después las fuerzas armadas Sino que Primero El municipio Después El estado Después lo federal Y si aún así No se atiende No se atiende O rebasa Mejor dicho La capacidad De estas Fuerzas armadas Pues entonces Se va Ahora sí A las A las llamadas Así Fuerzas armadas Como Militares Marina Etcétera Claro Ahora hay otra cosa Pero existe una excepción Que esa es la que Luego se discute Que pueda resultar Violatoria Si el ejecutivo federal Considera De gravedad Entonces podrá entrar De inmediato A aplicar Y no sustituyendo A las municipales En el estado Es decir Entran en conjunto Pero si se puede tomar De inmediato Una medida Aun cuando no exista La declaratoria Que requiere Que luego Tendrá que expedirse Para justificar Entonces Lo que tiene que hacer El ejecutivo Es justificar plenamente La razón Por la cual Se tomó La medida Correspondiente Porque si Está a tal El desorden De que están Incendiando Ocotlán Que está Asediado No vamos a esperar Oye Que el trámite Para una declaratoria Que valoren Esto es ya Esto es ya Y lo vemos Fíjense Tan grave Está la situación De que imagínense Si nos metemos A cuestiones Que De trámites Burocráticos O de documentación Cuando la amenaza Es sumamente grave Se tiene que actuar O sea Esto está plenamente Justificado Lo vimos En el caso De Guadalajara Recientemente Cuando incendiaron Un autobús Y en el que Los delincuentes Prendieron fuego Y a la mamá Y a un bebé O sea Esto no puede ser En ningún estado De derecho Vamos a esperar A que exista Una orden de aprehensión Para ver si lo ubicamos No En ese momento Y tenemos que someterlo Y tendrá que pagar Con la pena Que corresponda A ese A ese delincuente Entonces son amenazas Que no Permiten Que tengamos que hacer Algún trámite Pero si justificarlo Entonces sabes que Si tenemos elementos Suficientes Para que esa persona Que alteró El orden Y atentó Contra la vida De unas personas Habrá que justificarlo A través de la investigación Del ministerio público A través de su carpeta De investigación Para someterlo a un juez Definitivamente Pones un ejemplo Que es muy sensible Ahorita En la zona metropolitana De Guadalajara Pero que esto está ocurriendo En muchos lugares Todos los días En México Con este comentario Volvemos Después del siguiente corte Ya volvemos A De Hecho Y De Derecho Transmite XHUGO 107.9 De FM Radio Universidad De Guadalajara En Ocotlán Con 2000 watts De potencia Desde Avenida Universidad Número 1115 Colonia Linda Vista Ocotlán Jalisco México Radio Universidad De Guadalajara Sistema Universitario De Radio Televisión Y Cinematografía Los expresidentes De México Reciben una pensión En total De 5 millones De pesos mensuales Salinas Cedillo Fox Calderón Ni Obama Tiene una pensión Así Y no está En ninguna ley Es un acuerdo Que firme El presidente Que llega Porque sabe Que cuando termine Él se va a beneficiar Con esa pensión Yo voy a llegar A ser presidente De la república Y ya no voy a firmar Ese acuerdo Se van a terminar Las pensiones millonarias A no ser presidentes Andrés Manuel Presidente Partido del Trabajo Que no gobiernen Los delincuentes Soy la comandante Nestora Salgado Y solo le llamo Para decirle Que a cambio De la libertad De su hija Me tiene que entregar La cantidad De 5 mil pesos Cuando tenga Esa cantidad Me la entrega Y entonces Yo le entrego A su hija Nestora Salgado Va a ser Senadora Plurinominal Por Morena Está libre Por una falla En la policía Esto Andrés Manuel Queda en tu conciencia Vota por MIF Candidato por la coalición Todos por México PRI Habla el doctor Carlos Lomeli Hablemos De ya sabes quién De quien es Es guiado por sus convicciones De quien sabe Que la lucha es a diario Si no sabes quién es Mira un espejo Soy yo Eres tú Somos todos Soy el doctor Carlos Lomeli Candidato a gobernador Juntos Haremos historia Doctor Carlos Lomeli Candidato a gobernador PT Voto libre Voto libre Yo voto libre Es mi decisión Porque mi voto cuenta Y voy a elegirlo yo Voto libre Investigo las propuestas Elijo y exijo que las cumplan Yo voto libre Porque mi país me importa Este primero de julio Yo voto libre Voto libre Ine Habla Ricardo Anaya Hace años se tomó la decisión De enfrentar al crimen Pero la violencia no ha parado Al contrario Todos los días Escuchamos casos de horror Y de dolor Por todo el país Tantos Que parece que ya no nos sorprende En qué momento Nos acostumbramos A vivir así En mi gobierno Vamos a enfrentar al crimen Pero con una nueva estrategia Donde la tranquilidad De tu familia Será la prioridad Este es el fin De la violencia Vamos juntos A recuperar la paz El cambio Es Anaya Partido Acción Nacional Este país necesita Gente emprendedora No partidos O candidatos Mantenidos Que viven eternamente Del dinero de la gente Mira qué fregones Soy el Bronco Candidato independiente A la presidencia de México Sígueme en Facebook Y redes sociales Como Jaime Rodríguez Calderón Levántate México Prohibido rendirse Quinto patio Música que convive En vecindad Amor mío Tu rol Tu vimos un sirenito Justo al año de casados Lo aprendí por esos campos Que vemos juntos de nada Lunes a viernes Once de la mañana Ciento siete punto nueve FM Radio Universidad de Guadalajara Quinto patio Este programa es clasificación A Apto para todo público Puede incluir agresividad mínima Y referencias a la sexualidad humana En un contexto afectivo o familiar Con fines científicos o educativos De hecho y de derecho Regresamos Regresamos Estamos de regreso en su programa De hecho y de derecho Invitándolo a que se comunique con los otros El 92 56019 92 56019 Su disposición Y el 01800 633 8100 Para todos los que nos escuchan Fuera de Ocotlán o Jamay Pues estamos atentos de recibir sus llamadas Sus comentarios Sus opiniones Dudas Sugerencias ¿Qué opina usted de este asunto De que los militares De que la marina Entren a su municipio O donde usted vive Hacerse cargo de la seguridad Del país De nosotros ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Bueno pues nos puede llamar A estos números telefónicos O por cualquiera de nuestras vías Usted puede entablar comunicación también Para que le estaremos Pues aquí con el especialista Que ahora él sabe mucho de esto De la ley de seguridad interior Y de cuáles son sus repercusiones Pues lo invitamos a que A que nos comente Nuestro invitado El maestro Mario Alberto Estamos platicando sobre este asunto Donde efectivamente hay un Pues digamos un caos En cuanto a la seguridad pública En cuanto a la seguridad ciudadana Y que esto Pues no es de hoy Tampoco No es de a raíz de la publicación De esta ley Sino que yo tengo muy presente El caso de Michoacán En donde desde que está De presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa Este pues empieza a ver estos Esta presencia De las fuerzas armadas En los municipios En los estados De la república mexicana En este caso Michoacán En donde había comunidades Como los autodefensas Y donde había pues Aparentemente el estado Ya no era quien gobernaba Sino estas fuerzas independientes Por un lado Y por otro lado La delincuencia organizada Que dicho sea de paso Pues este Vemos como diariamente Está captando O cooptando Mejor dicho A las autoridades Corrompiendo a muchas de ellas Y que entonces Este caos Empieza a manifestar No solo en la seguridad interior Sino que Estos quizá Minipactos O que las autoridades Se dicen rebasadas Y ya no hacen nada Al respecto Y entonces Recuerdo el caso de Michoacán Guerrero Hace más Tiempo más reciente Y bueno Algunos otros Que han estado por ahí En donde Incluso hemos visto Presencia militar Pues en el estado de Jalisco También En algunas ocasiones Si fíjate Que Bueno Es que es un Un problema Sumamente complejo Que se tiene que abordar De muchos puntos de vista Aquí con lo de la ley Se pretende En un momento dado Justificar fuerza Para poder someter A la amenaza Que se presente Pero efectivamente El origen Indudablemente Es de un estado fallido De muchas administraciones Y que se ha venido Acrescentando el problema Por cuestión de corrupción La corrupción No solamente es activa Sino también pasiva Me hago de la vista gorda Y no pasa nada Y lo vemos Perfectamente En todos los municipios En todos los Los dos mil quinientos Y tantos municipios Del país En los que Prevalece esta situación Así es Sumamente grave Esto pues desde luego Tendrá que atacarse A través ahora si De la concientización De toda la ciudadanía Porque padres de familia Permiten que sus hijos Participen con la delincuencia Organizada Y lo saben perfectamente Pero también la autoridad Se hace de la vista gorda Es decir Todos Aparentemente representan Algo O alguna institución Pero al final de cuentas No se No se aplica nada El detalle aquí es Lo Pues lo grave Del Del caso Es que En cierta forma Yo quiero ser Muy claro Y muy preciso Y sé que esto No le gusta a mucha gente Pero la cuestión De los derechos humanos Se ha malinterpretado En nuestro país Es verdad Que los derechos humanos De lo cual yo soy Defensor Pero también Los que los entiendo Perfectamente bien El derecho a mi libertad Como ciudadano mexicano No me permite Ni pasar sobre los derechos De los conciudadanos Ni mucho menos El faltar el respeto A la autoridad Porque está representando Un policía Está representando Al estado En ese momento Que está uniformado Y que está desempeñando Su labor Él representa Los intereses De la colectividad Entonces no por decir Que yo Que yo tengo derecho A manifestarme Lo voy a hacer Con violencia Lo voy a hacer Afectando los derechos De los demás Sin embargo Cuando la autoridad Interviene Con la finalidad De salvaguardar Los derechos De la colectividad Entran las comisiones De los derechos humanos Y dice No es que Los derechos humanos Son irreductibles Lo cual es Completamente falso Si revisamos Desde el artículo 1 Al artículo 29 De nuestra constitución En todos Preven La posibilidad De ser restringidos Los derechos humanos Incluso el artículo 29 De suspenderlos Y todos tienen Esa suspensión O restricción Encuentran Un punto común ¿Cuál es la razón? Asegurar El interés social Nadie puede estar Sobre el interés social Entonces no es verdad Que no se pueden restringir Claro La famosa paz pública ¿No? Claro Tenemos que buscar eso No porque Tenga yo un derecho A la libertad Va a ser absoluta No Encuentra Mi libertad Se va a ver coartada Frente al respeto De la libertad De los demás Entonces se ha malinterpretado Esto Incluso Las comisiones De derechos humanos Que insisten en esto O las organizaciones Defensoras de derechos humanos Señalan Esto De De La Lo ilimitado De los mismos Cuando la propia Suprema corte En jurisprudencias Definidas Se establece Dice Muy bien En el caso De que se vaya A transgredir Al principio De progresividad De los derechos humanos La autoridad Deberá Revisar Que sea la afectación Menor posible No dice Que no Que sea lo menos posible Que se justifique Esa restricción En aras De Preservar La paz social Claro Definitivamente Coincido contigo En que Nuestros derechos No son ilimitados O sea No puedo argumentar Libertades No puedo argumentar Derechos Si estoy Trastocando Los derechos De los demás Entonces Es un principio General del derecho Que mi Mi derecho La redundancia Llega hasta donde Empiece el del otro Es correcto Entonces Aquí hemos visto Como lo mencionas Que la corrupción Ha estado permeando De muchos años atrás Y que hoy Tenemos un estado fallido Y que tenemos Una inseguridad Latente Hablabas Hablábamos En el intercorte Que en una participación Que hiciste En un coloquio Que tuvieron Sobre este tema Precisamente En un panel Una chica Preguntaba Más bien Comentaba Que bueno Que los derechos humanos Si se prevían Y que los delincuentes También tienen derechos humanos Y demás Pero que ella Por ejemplo Tenía miedo Pues ella Me comentaba Y hacía su Aportación Bueno yo me levanto Muy temprano A las 6 de la mañana Me tengo que venir Caminando al centro Universitario de la Ciénaga Y yo tengo miedo Mientras que hablan De la capacitación De la policía Mientras que no No quieren Que intervengan Las fuerzas federales Y a mí Quién me va a proteger O sea esto es real Esto es de hoy Y como esa joven Que encontramos Preocupada Por su propia seguridad Encontramos Prácticamente A toda la sociedad Nos damos cuenta De que si yo voy Manejando Y se pone la luz verde Del semáforo No me atrevo a pitar A sonar el claxon Porque ya no sé Quién está adelante Y que venga Y saque un arma O sea cuando Simplemente Llamo la atención Para que podamos avanzar O sea esto es increíble Estamos en un estado De vulnerabilidad Toda la sociedad Frente a la inseguridad Pública No me quieran decir Que no se justifica La intervención Con la energía De las fuerzas Las fuerzas Policiacas O militares Ya para poder Salvaguardar La paz social Yo veo Por ejemplo No hay Un tiempo Que no esté Tapada la autopista Del sol De la ciudad De México A Acapulco Y que tengan Que intervenir La policía Para destapar O abrir La circulación Y los policías A mí me da tristeza Que tengan que ir Con unos escudos Y siendo apedreados Y que no se quieren quitar Cuando no es así Aventándoles llamaradas No es posible Molotovs Y demás No es posible esto Están faltando El respeto A todo el estado Y nos están faltando El respeto A las personas Que somos la mayoría Personas honradas Que nos dedicamos A trabajar Y que queremos Seguridad Que queremos salir A la hora Que nosotros querramos Con toda la libertad De que no nos va a pasar Nada Definitivamente Estamos Entonces en estas circunstancias Tan lamentables En nuestro país Solo para Por ejemplo Traer a colación Hubo dos balaceras Recientemente En Lagos de Moreno En En Tepatitlán Y así podemos Seguir contando Y hace una semana En Guadalajara Que ocasionó Todo un caos allá O el día de ayer En Ciudad Guzmán Entonces estamos hablando Que nuestro estado Está en una situación crítica Grave Grave Volvemos Ya volvemos A De Hecho Y De Derecho Radio Universidad De Guadalajara Tendiendo puentes Infórmate Durante los procesos electorales El INE es la autoridad Que administra Los tiempos gratuitos En radio y televisión Que distribuye A partidos políticos Candidatos Y autoridades electorales También se incluye A las candidaturas independientes Estos spots Son enviados A las estaciones De radio y televisión Como sucede Con Canal 44 Radio UDG Y 44 Noticias Para su transmisión gratuita La pluralidad Es también Nuestro compromiso Elecciones 2018 Sistema Universitario De radio, televisión Y cinematografía Universidad de Guadalajara La Vicerrectoría Ejecutiva De la Universidad De Guadalajara A través de la Coordinación General de Extensión Convocan a participar A la decimotercera entrega De la presea Al servicio social Irene Robledo García Por una humanidad Más humana Dirigida a miembros De la sociedad Que son ejemplo De compromiso Solidaridad Y humanismo Categorías Trayectoria individual Prestación del servicio social Instituciones de educación Media superior o superior Y organizaciones Sin fines de lucro Recepción de expedientes Hasta el 24 de agosto Consulta las bases En www.cge.udg.mx Diagonal presea Radio Universidad Invita El Centro Universitario De la Cienega Te invita a participar En el Seminario Internacional En Captación de Fondos Y Posicionamiento Para Organizaciones De la Sociedad Civil Jueves 7 de junio 9 horas Auditorio Doctor Mario Rivas Sousa De la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso Evento gratuito Cupo limitado Realiza tu registro En www.cuse.udg.mx Para más información Comunícate al teléfono 392 292 59400 Extensión 48316 Cusiénega Es parte de ti Te invitamos a viajar En la nave del recuerdo Y revivir Aquellos años felices Con la música De Añoranzas Donde Don Salvador Garibaya Viña Te transportará por el tiempo A disfrutar la música De la juventud dorada Añoranzas Lunes a viernes 12 del mediodía Y los domingos A las 8 de la noche Añoranzas De lunes a viernes Abrimos las puertas De nuestro Quinto Patio Donde vive La música de México Por vivir en Quinto Patio Desperecía Mis besos Un cariño Verdadero Sin mentira Ni maldad El amor Cuando es sincero Se encuentra Lo mismo 11 de la mañana Por el 107.9 FM Radio Universidad de Guadalajara De hecho y de derecho Regresamos Estamos de regreso En su programa De hecho y de derecho Ya en nuestro último segmento Invitándolo A que usted Nos dé Su punto de vista Participe con nosotros 92.560.19 Se encuentra a su disposición Para todos aquellos Que nos escuchan En Ocutlán y Jamay Y el 0186.33.8100 En nuestra Lada Sin costo Para todos aquellos Que nos escuchan Fuera de estos dos municipios Pero en toda La República Mexicana Estamos platicando Sobre la Ley de Seguridad Interior Y si bueno A usted está de acuerdo Que la Marina Los militares Estén rondando Por sus casas En pro de la Pues de una medida Que toma el gobierno federal Para precisamente Salvaguardar La seguridad Nuestra seguridad La del estado En sí misma Y bueno Pues muchos No estarán de acuerdo De hecho Recuerdo Muchas notas O muchos Testimonios Sobre todo De personas Que le temen A los militares Que le temen A la Marina Lejos de sentirse seguros Y por eso Pues también Ha causado tanta controversia Esta ley Bueno Habrá que entender Que hay dos cosas Una A lo mejor Tienen miedo Porque están metidos En cosas que no deben Yo la verdad No temería Pero habrá que entender Bueno Que también Muchas personas Alarman Simplemente Con ver A las fuerzas armadas Y que llevan Las ametralladoras Montadas en los vehículos Claro Eso Impacta Impacta Y se asustan Pero Es que debemos De tener confianza En las instituciones Si el ejército No justifica Sus actividades Tendrá que pagar El capitán O el coronel O quien venga Al mando Por no haber justificado Ellos también Reciben una capacitación Encuentran una justificación Para poder actuar Y deben de tener Ahora si me hago propaganda Asesoría De sus abogados De manera correcta Para cómo integrar Las actas circunstanciadas O lo que tengan que hacer Claro Para poder justificar Su actuación Porque de otra manera Caen en la desesperación También las fuerzas armadas Y se convierte Prácticamente En una venganza Que entre comillas Está justificada Para el estado Siempre y cuando Encuentra justificación Si no tiene justificación Cometen homicidio También Claro Entonces tiene que estar Perfectamente documentada Pero Fíjate que Yo Yo Apelo a esto La verdad Yo como ciudadano Y con Ya Algunos No digo cuantos Pero algunos años de edad Siempre yo he sido Mucho muy respetuosa De las autoridades Sobre todo De las policías Incluso el ejército En el que me han detenido En la carretera Para hacer revisiones Y que Pues Coopero Perfectamente Pues si me paro ¿Saben qué? ¿A dónde va? ¿A qué se dedica? Que a veces son palabras Que se me hacen absurdas Porque si fuera narcotraficante No lo diría Claro O si lo diría Se lo tomarían a broma Pero con todo el respeto Y tardo el menor tiempo posible En lo que revisan mi vehículo Mis maletines Todo lo que tengan que hacer Yo no me opongo a eso Ni considero violentado Mis derechos humanos Porque no oculto nada Claro Entonces Pero Desde luego También igual Si no justifican Su actuación Pues no No estoy de acuerdo En alguna ocasión Me Iba yo por la carretera Hacia Poncitlán Me detiene un federal Una patrulla federal Argumentando que iba Exceso de velocidad Y le digo Pero ¿Cómo lo mediste? ¿Dónde está el aparato Que mide la velocidad? No Es que No te lo puedo mostrar O sea No Y entonces Yo impugné la infracción Y no pudieron justificar Con qué aparato Midieron Entonces Creo Que debemos estar Perfectamente Alertas Para también Defendernos ¿Verdad? Tampoco les tengo miedo Pero Si les respeto También Como ciudadano Comprendo su trabajo También tienen derechos humanos Y si llego yo De una manera agresiva O recordándoles a su mamá Pues desde luego Que les voy a ofender No tengo por qué hacerlo Claro Definitivamente Bueno En este caso La autoridad Tiene que justificar La medida ¿Cuánto tiempo Puede durar esta medida? Es decir ¿Hasta cuánto tiempo Pueden durar Las fuerzas armadas En nuestro municipio En nuestro estado? Dicen que Hasta por un año O prorrogable Por el tiempo necesario ¿Por qué razón? Porque Bueno El artículo 29 Constitucional Dice que tiene que ser De forma limitada Temporal Sí Pero No señala Cuánto tiempo Es obvio Que no se puede determinar Que una medida termine Bueno Va a intervenir El ejército Por una semana No sabe Si controla O no La situación Entonces Debe justificar Si va a permanecer Dos o tres meses Porque fue la razón Porque tardó Tres meses O si Llegados los tres meses No se ha sofocado La amenaza correspondiente Emitir una prórroga Hasta que lo sea ¿Verdad? Porque no sabemos Cuando los delincuentes Se van a rendir O vaya a lograrse la paz Pueden ser en 24 horas A lo mejor Pero Es Si es Si es limitada Y está determinada Pero no con un tiempo preciso Previamente fijado Porque Las circunstancias No permiten hacerlo Ahora ¿Crees que Estas instancias La marina La fuerza aérea La fuerza militar Están preparados Para ir a los municipios Y para atender Estas situaciones? Lo que pasa Es que hay otra cosa Por eso entra gradual Entiendo de que Pues un trabajo De investigación científico Como deben hacerlo En los ministerios públicos Y las policías A su cargo Lógicamente Que no tienen esto Ellos llegan a controlar Una situación grave Para permitir Que las autoridades Preparadas Científicamente Entren Ellos solamente Van a controlar Para que la gente El ministerio público O los peritos Hagan el levantamiento De lo que tengan que hacer Y poder justificar O relacionar Los hechos Con las personas Involucradas Entonces solamente Entran ahora sí Con la seguridad Con la seguridad Que tenemos Que entonces tenemos Un huarbura Que nos va a proteger Aquí Y que si no lo hacen Él sí tiene La fuerza suficiente Para someterlos Definitivamente Pues bueno Los ciudadanos Por lo menos Concientizando a nuestros hijos Pues de que eso Están comparando Están comparando con guerras Con países que tienen guerras Y lo peor del caso Imagínense Hablaba yo hace un rato De investigación científica A través de las policías Y del ministerio público Imagínense ustedes Lo grave Desaparecieron 43 personas En Guerrero Y no los encuentran Esto es Completamente Increíble Esto no puede ser En un estado Que se llame Estado de derecho No puede suceder eso Ni pueden desaparecer Todas las huellas Que debieron haberse Puesto en evidencia Para una investigación Ahora sí que yo creo Que todas las películas De investigación Que vemos Norteamericanas Yo creo que ninguna Sería capaz de resolver Estos problemas aquí ¿Verdad? Definitivamente Muy grave Nos estamos despidiendo Mario Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros No, gracias por la invitación De nueva cuenta Muy bien pues también Nos estamos despidiendo nosotros Esperemos que haya sido de su agrado Lo invitamos a que sigan Sintonía del 107.9 de FM En el control operativo Y en la producción De este espacio Shantieri Méndez Mi nombre es Alma Jessica Velasquez Gallardo Nos escuchamos Que tenga muy buen día Hasta la próxima Juicio Presunto Lauro Actas Careo Contrademanda Actuario Todas las leyes Y conceptos jurídicos En de hecho Y de derecho Hasta la próxima